bienvenidos a canal contable nos han estado consultando quienes están obligados a emitir comprobantes electrónicos facturas boletas a partir del primero de abril del 2022 y aquí te lo vamos a estar mostrando utilizando la información de la página de sunat antes quiero animarte que te puedas suscribir a nuestro canal porque si no estás suscrito no vas a poder estar recibiendo todos nuestros vídeos así es que te animamos a que te puedas suscribir muy bien vamos a utilizar entonces esta información de la página de sunat y aquí claramente nos dicen cronograma de obligación de emisión electrónica para el año 2022 y aquí la clave es centrarnos en el año 2019 y nos vamos a preguntar cuánto fueron nuestros ingresos para este año 2019 y aquí podemos hacer uso del reporte tributario por ejemplo donde sale ya el monto de nuestros ingresos de 2019 o podemos sumar todas las casillas de nuestro pd 621 sin igb y ahí obtenemos o la casilla de renta y ahí obtenemos nuestros ingresos de todo el año 2019 una vez que tengamos el importe ahora si nos centramos en los parámetros nos dicen lo siguiente para todos aquellos que en el año 2019 hayan obtenido de 23 y te a 75 y te es decir de 96 mil 600 a 315 mil entonces a partir del primero de abril de 2022 deben emitir obligatoriamente boleta quiere decir que a estas alturas ya debes estar emitiendo facturas porque tu obligación era a partir del primero de enero de 2022 tu obligación de boletas a partir del primero de abril de 2022 si lo has estado haciendo antes no hay ningún problema también ahora para todos aquellos quienes quienes hayan tenido en el año 2019 ingresos menores a 23 y te y aquí nos estamos refiriendo menores a 96 mil 600 entonces a partir del primero de abril de 2022 ya empiezan a emitir facturas electrónicas facturas electrónicas ok y a partir del primero de junio del 2022 empiezas a emitir boletas ahí nace tu obligación puedes hacerlo a partir del primero de abril también tus boletas claro que sí no hay ningún problema por otro lado recordarte que esto es para facturas y boletas si tú tienes guías de remisión remitente o transportista y lo estás llevando en formato físico puedes hacerlo todavía no hay ninguna obligación con respecto a estas guías ok la forma de emitir tus comprobantes hay diversas tenemos de este el portal de sunat es totalmente gratuito si tú deseas una asesoría de cómo realizar esta emisión de las consideraciones que hay que tener puedes escribirnos allí a nuestras redes sociales también hay otra forma de este los sistemas de los contribuyentes si tú tienes un software que te proporciona a la vez facturación electrónica genial puedes hacerlo también desde ahí también tenemos desde la emisión del facturador sunat es otra forma también o a través de una o se ok esas son las modalidades cada uno tiene sus características para los que tengan pocas cantidades a emitir yo siempre recomiendo esta opción que es emisión desde el portal de sunat es totalmente fácil y rápido de poder emitir tus comprobantes muy bien si ustedes desean adquirir un sistema de facturación para poder emitir sus comprobantes electrónicos pueden escribirnos ahí a nuestras redes sociales también si desean macros para poder generar sus libros desean un software contable o desean una asesoría contable tributaria laboral vienen teniendo problemas con su contabilidad desean que nos encarguemos nosotros de la parte contable puedes ahí entonces escribirnos también por otro lado no se olviden suscribirse a nuestro canal estamos subiendo más contenido contable tributario laboral desde lo más básico hasta lo más avanzado así es que debes suscribirte a nuestro canal nos vemos en un próximo vídeo chau chau